Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano, con Carolina Díaz ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros estamos listos para entregarle la información. Iniciamos. Se registró la madrugada de este jueves 21 de diciembre un sismo de 4.7 grados de magnitud. El epicentro tuvo lugar en Montecristi, provincia de Manaví. El sismo se sintió moderadamente en varios cantones de la provincia. Según la Secretaría de Riesgos, no se reportan daños por el momento y se mantiene en monitoreo este evento natural. En otro tema le contamos que los cancilleres de Ecuador y España confirman el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Esto como resultado de la visita oficial que mantiene el presidente de la República, Lenín Moreno, en España. La visita oficial del presidente Lenín Moreno a España permitió realizar un repaso de las relaciones bilaterales y temas multilaterales, así como analizar la integración latinoamericana. Durante el encuentro entre la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y su homólogo español, Alfonso Dastis, se confirmó que España padrinará a Ecuador en la Comisión Europea para reformar el reglamento 539-2001 y de este modo lograr la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Lo que ha solicitado el Ecuador es un compromiso por escrito, por escrito de que exista un país auspiciante y el interés de Ecuador es que España sea ese país auspiciante. Como digo, estar exentos de la visa Schengen será un motivo no solamente de encuentro entre las familias de ambos países, sino también de fomento al comercio, a las inversiones y al turismo. Otro de los acuerdos alcanzados es que Ecuador y España acordaron trabajar juntos en la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos penales y fiscales, mediante la suscripción del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal. En lo que respecta a la cooperación judicial, básicamente es de intercambio de información en materia judicial entre ambos países, de fortalecer no solo el intercambio de información, sino también las buenas prácticas en materia de justicia entre ambos países. Asimismo, se suscribió un convenio en el ámbito de la salud y ciencias médicas, que servirá para evaluar tecnologías sanitarias y programas estratégicos. Aprender de la experiencia española en el fortalecimiento de nuestra red de salud pública en el Ecuador, también recibir apoyo y acompañamiento de España para fortalecer nuestros servicios ciudadanos en materia de salud pública. Respecto a la cooperación multilateral en Naciones Unidas, Ecuador y España trabajarán conjuntamente en el Pacto Mundial de las Migraciones. Se acordó que las consultas políticas se realicen a comienzos de 2018, a nivel de viceministros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La solidaridad, el sentimiento más hermoso que tiene el ser humano. Este fue el mensaje del presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. A propósito del Día de la Solidaridad. A propósito del Día de la Solidaridad, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que hace un llamado a todos los ecuatorianos para que siempre tengan presente lo importante que es compartir. En el tuit se lee lo siguiente. El mejor alimento para el espíritu es ser solidario. Cuando los homos se alivian las penas, se alegra el alma y el mundo es más amable. Cabe recordar que el pasado 3 de agosto el jefe de Estado pidió hacer un buen uso de este espacio de comunicación y recalcó que no responderá a quienes lo ofenden. Mi posición como presidente de todos los ecuatorianos y mi educación me impiden responder en los mismos términos que usan quienes me ofenden, escribió el primer mandatario. Previamente explicó que en las redes informará sus actividades y celebrará los triunfos de los compatriotas. Jamás la utilizaré para ofender a los ecuatorianos. Seamos mejores personas en todo y con todos, agregó el primer mandatario. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Educación subrogante Álvaro Sáenz se ratificó durante la evaluación realizada por el Frente Social que existirá cero tolerancia para los casos de abuso sexual en menores de edad. El Ministerio de Educación mantiene firme el compromiso de tolerancia cero ante casos de abuso sexual en establecimientos educativos. El ministro de Educación subrogante Álvaro Sáenz destacó que entre las acciones implementadas para la prevención de este problema está la generación de espacios de convivencia armónica y de paz en la comunidad educativa, además del impulso del programa Más Unidos, Más Protegidos. Cero tolerancia al abuso sexual. Se ha puesto al frente de esto el propio presidente de la República y ha creado una comisión donde participan 16 instituciones entre las cuales están por supuesto todos los ministerios aquí presentes para combatir definitivamente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto como parte de la evaluación realizada por el Frente Social. En este contexto se puede destacar la campaña Todos ABC que busca alfabetizar y dar continuidad a los procesos de educación hasta la conclusión del bachillerato. Empezamos con lo que se llama Todos ABC, quiere decir alfabetización básica y colegio. Y al momento tenemos inscritos más de 100 mil personas ya en el programa Todos ABC. En seis meses de gobierno se han inaugurado 43 instituciones educativas y hasta cerrar el año se inaugurarán 52 unidades más, entre nuevas y repotenciadas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Fiscalía General del Estado entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio mediante el cual se busca frenar la corrupción en el país. El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio y propuestas de reformas a siete artículos del Código Orgánico Integral Penal. La ley de extinción de dominio busca centrarse en un procedimiento en el cual intervienen principalmente la Fiscalía General del Estado en la investigación y la Procuraduría General del Estado en la prosecución de la acción civil de extinción de dominio. La normativa tiene como finalidad dotar a la justicia de herramientas legales para combatir la corrupción. Además le permitirá recuperar activos, dinero de las personas vinculadas en delitos como el tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, entre otras. Causas que no se pueden investigar si los procesados están en ausencia. Con esto lo que se busca es atacar la columna vertebral y el sistema nervioso de todos los delitos con sustancia económica. principalmente los delitos relacionados con crimen organizado o con las formas de criminalidad organizada. El marco legal regulará la identificación, la localización, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, productos, rendimientos o permutas de origen delictivo o ilícito a favor del Estado. Lo que busca la extinción de dominio es concentrarse en la licitud o ilicitud de los bienes. La extinción de dominio es una ley que le da al Estado una herramienta para atacar la licitud o la ilicitud de los bienes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería trabaja con varias entidades del Estado para la implantación de un sistema de riego que beneficie a los productores. 66 familias de la parroquia Santa Rufina, Cantón Chahuarpamba, provincia de Loja, serán beneficiadas con una obra para la tecnificación de riego parcelario mediante el subproyecto Implementación de Riego Parcelario Tecnificado por Aspersión y Goteo. El trabajo se encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Subsecretaría de Riego y Drenaje. Con la finalidad de coadyuvar interinstitucionalmente en función de las competencias específicas y con la organización de usuarios para una adecuada ejecución del proyecto. En esta reunión participó el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional del Aguas en Agua, la Prefectura de Loja, entre otros. El proyecto de irrigación tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras cuenta con financiamiento del Banco Mundial y del Gobierno Español. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO y las Asociaciones de Productores Químicos del Ecuador suscriben un convenio para mejorar la productividad en el sector químico nacional. Con el objetivo de impulsar la mejora productiva de las industrias del sector químico ecuatoriano, se suscribió un convenio que promueve el desarrollo de diagnósticos de ecoeficiencia que permitan la identificación, elaboración e implementación de estrategias y herramientas para un uso eficiente de recursos. Mediante el convenio suscrito por el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, y la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, APROQUE, se llevará a cabo 10 diagnósticos en igual número de empresas del país, fomentando así un proceso de producción ecoeficiente. Análisis llevados a cabo por el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, exponen que la ecoeficiencia industrial permite definir estrategias preventivas que reduzcan los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Una actividad industrial genera un impacto en el medio que la rodea. De hecho, las actividades industriales, agrícolas y energéticas son una de las principales causas de deterioro del medio natural a través del consumo de los recursos. Por ejemplo, como fuente de contaminación o como productora de residuos. Las políticas ambientales se orientan hacia la existencia y desarrollo de proyectos para conciliar la estrategia del crecimiento económico con la debida protección del medio. La compatibilidad del uso sostenible de los recursos naturales con el desarrollo económico se traduce a la práctica en incorporar la dimensión ambiental a la evaluación de procesos y servicios para disminuir al máximo su impacto ambiental. El subsecretario de Industrias Intermedias y Finales, Alexis Valencia, dio a conocer que el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, ha firmado convenios similares con los sectores de alimentos y de madera, con un propósito conjunto, lograr una industria nacional sostenible. La Asociación de Productores Químicos del Ecuador, APROKE, informó que el 90% de la producción que se maneja en 65 países se realiza a través de un sistema de gestión universal que controla el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, que tiene como prioridad el mejoramiento constante del medio ambiente y la seguridad de los diferentes procesos de producción y salud ocupacional. Esta clase de convenios promovidos por el gobierno y con visión de futuro es sumamente positivo para el control de la contaminación ambiental del Ecuador. Es tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar tendremos más noticias de lo que está pasando en el país. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo en cada escenario y con cada sonido me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire sea el susurro de un árbol o el trueno del mar el amor está en el aire y no sé si es una ilusión no sé si es una revelación pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Mientras reconciliábamos a todo un país 11,795 nuevos cupos se abrían para la educación superior y 35,940 iniciaron el programa de nivelación general. El médico del barrio llegó a las primeras familias. El programa de educación de jóvenes y adultos todos A, B, C arrancó con más de 100,000 inscritos mientras se combatía con mano firme la corrupción. El pueblo recuperó el programa Manuela Espejo. Las primeras 20,000 viviendas del programa Casa para Todos ya se están construyendo y ya está en marcha la consulta popular que todos querían. Lo estamos haciendo juntos y lo estamos haciendo bien. Nada sin ustedes. Todo lo hacemos con ustedes. Porque somos el gobierno de todos. Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. A partir del 2018, importadores y exportadores del Ecuador podrán sacar su registro a través de la ventanilla única ecuatoriana. Desde el próximo año, los registros de importadores y exportadores otorgados a través del Sistema de Información Empresarial del Ministerio de Industrias y Productividad Mipro se obtendrán en la ventanilla única ecuatoriana BUE del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Los registros de importadores de textiles, calzado, sal, materias primas, insumos de uso industrial y los registros de exportadores de desperdicios de chatarra ferrosa, cueros y pieles se realizarán a través de esta ventanilla mediante el nuevo formulario y sistema electrónico. La BUE concentra toda la información del importador o exportador. El usuario que ingresa al módulo podrá realizar el seguimiento de su trámite, conocer su estado y cumplir oportunamente con las observaciones que le indica el sistema. La implementación de los registros en la ventanilla tiene su base legal en los decretos ejecutivos 285 y 953. La implementación de los registros en la BUE tienen su base legal en los decretos ejecutivos 285 y 953, elementos que disponen que los registros de comercio exterior se realicen mediante esta ventanilla según la política gubernamental de simplificación de trámites. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. ¿Sabía usted que estudiar los sismos como un sistema complejo podría cambiar el proceso de construcciones civiles en el Ecuador? Esta investigación la lidera Sebastián Araujo. Él es doctor en geofísica y docente investigador de la Universidad de Iquiam. Demostrar que los terremotos en Ecuador forman un sistema complejo es el reto que Sebastián Araujo, doctor en geofísica y docente investigador de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, planteen una publicación científica para la revista cubana de física. El artículo que he escrito que ha sido publicado en la revista cubana de física tiene como objetivo principal el redefinir la ley de Gutenberg-Richter para el territorio del Ecuador utilizando los sismos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Los sistemas complejos son uno de los temas que más se estudian en la actualidad. Precisamente el estudio de Araujo busca redefinir la ley de Gutenberg-Richter para las magnitudes de los sismos en Ecuador. La importancia de este artículo es que la ley de Gutenberg-Richter interviene mucho en lo que es el cálculo de la peligrosidad sísmica y la peligrosidad sísmica es la ley que define cómo deben estar hechas las construcciones civiles aquí en el Ecuador. Por lo tanto redefinir esta ley significa intervenir en todo el aspecto de seguridad respecto a los sismos que podemos sentir en el Ecuador. Con los resultados de esta investigación se podría definir los mecanismos y procesos para las construcciones civiles en el país determinando aspectos de seguridad en base a la magnitud de los sismos. Caterina Morejón Noticiero Ciudadano En materia legislativa le contamos que el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer fue presentado ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. La propuesta ciudadana para luchar contra el cáncer fue presentada a la Asamblea Nacional en busca de enfrentar a esta letal enfermedad. Wilson Merino Coordinador Nacional de la Red Acuerdo contra el Cáncer e iniciador de la Fundación Cecilia Rivadeneira es el impulsor de esta propuesta. Todo fue tomando forma a raíz de la muerte de su madre Cecilia Rivadeneira. Para llevar a cabo el proyecto se hicieron 39 encuentros con pacientes oncológicos. Múltiples sectores están apoyando a este proyecto para que se garanticen los fondos a los hospitales especializados y que estos recursos lleguen de forma oportuna. A esta iniciativa se han sumado equipos de fútbol, la empresa privada, líderes de opinión, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, académicas, entre otros. Los grupos históricamente excluidos o discriminados han sido la prioridad del gobierno nacional. En su primer semestre se ha podido constatar una mejora significativa de los sectores más vulnerables. Según datos facilitados por la ministra de Inclusión Económica y Social, Lourdes Cordero, y el secretario técnico del Plan Toda una Vida, Reinaldo Cervantes, el balance general de las obras realizadas por sus respectivas instituciones son positivas desde el inicio del actual gobierno. En efecto, 14,238 adultos mayores ya son beneficiarios de una pensión de 100 dólares, compromiso planteado en campaña por el presidente de la República, Lenín Moreno, en su labor de fomentar un cambio radical en la situación de los grupos minoritarios. Por otro lado, 5,251 comités de familia fueron creados para la prevención de la violencia y la participación de más de 5,000 jóvenes de siete provincias en la construcción de la política de juventud. El programa de la erradicación del trabajo infantil cuenta con más de 8,000 niños que se están viendo beneficiados con ayudas significativas. Así también, 1,700 personas en situación de indigencia han sido atendidas en las diferentes unidades de servicio. Mediante decreto ejecutivo número 11 del 25 de mayo de 2017, se crea la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, adscrita a la Presidencia de la República, encargada de la ejecución de la misión Las Manuelas, la cual fue creada para la atención integral de las personas con discapacidad, así como para la generación de políticas y acciones encaminadas a erradicar todo tipo de violencias. En este contexto, Reinaldo Cervantes enfatizó que a través de las brigadas Las Manuelas, 16,777 personas han sido atendidas de manera integral. Por último, expuso también que la construcción de viviendas del programa Casa para Todos marcha de acuerdo a lo planificado y dijo que las primeras viviendas que se entregarán están ubicadas en Quito, Guayaquil y Manta. Mediante sorteo, el Consejo Nacional Electoral designó a más de 200,000 miembros de las juntas receptoras del voto para la consulta popular que se efectuará en febrero. El Consejo Nacional Electoral designó a 238,616 ciudadanos que conformarán las juntas receptoras del voto para el referéndum y consulta popular que se efectuará el 4 de febrero de 2018. La selección se cumplió mediante un sorteo simultáneo con la presencia de un notario público en las 24 provincias del país y en la matriz del CNE. Para la vicepresidenta del organismo electoral, Ana Marcela Paredes, esta labor es de suma importancia, por ello invitó a quienes hayan sido seleccionados como miembros de juntas receptoras a que se capaciten y se informen respecto al proceso. Las personas que han sido designadas como miembros de las juntas receptoras del voto serán notificadas desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 3 de febrero del próximo año y cumplirán su deber cívico en las 35.105 juntas receptoras del voto, que en total se instalarán en los próximos comicios. Luis Andrade Noticiero Ciudadano La reunión del Consejo Nacional de Salarios para discutir el incremento de sueldo para 2018 fue postergada para el próximo 27 de diciembre. La reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios prevista para este martes 19 de diciembre se postergó para el próximo miércoles 27 por la ausencia de los delegados de los trabajadores. En esta cita se discutirá el incremento del salario básico unificado que regirá durante el año 2018. El viceministro de Trabajo Héctor Guanopatín informó que el objetivo de la cita fijada es buscar un consenso posible entre el sector trabajador y empleador en el incremento salarial. El incremento que proponen los empleadores es del 1% en relación con la inflación, es decir, de 3.75 dólares, mientras que el Ministerio de Trabajo propone un alza salarial de alrededor de 10 dólares. En tanto que el sector de los trabajadores plantean un incremento de 25 dólares calculado en relación a la canasta básica. Actualmente en Ecuador el salario básico unificado es de 375 dólares. Luis Andrade Noticiero Ciudadano El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski enfrentará el jueves a un congreso resuelto a destituirlo por supuesta incapacidad moral. Se convertiría en el primer presidente en perder su puesto por el caso de Odebrecht. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda Pese a sus explicaciones al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski parecen quedarle pocas horas en el poder. El congreso debatirá el jueves su destitución por incapacidad moral permanente. Lo acusa de haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías a Odebrecht por las que la compañía pagó casi 5 millones de dólares. El mandatario de 79 años que asumió el poder en julio de 2016 alega que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña. Pero según encuestas 3 de cada 5 peruanos estiman que debe dejar el poder. Y en un congreso dominado por la oposición las posibilidades de que pueda evitar la destitución parecen mínimas. Creo que para Pedro Pablo Kuczynski la suerte está echada. Creo que de todas maneras va a caer. Lo que puede variar las variantes son que renuncie o que sea vacado. Si es destituido Kuczynski se convertirá en el primer presidente en perder su puesto por Odebrecht. El escándalo en torno a la empresa brasileña se cobró recientemente otra prominente víctima el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass condenado a 6 años de prisión por recibir sobornos. En una trama judicial con impacto en toda la región la constructora ha admitido pagos de decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas. Los vehículos han vuelto a circular en las calles de la ciudad siria de Alepo. Los comerciantes reabrieron sus puestos en los mercados del barrio de Calasé antes dominado por rebeldes. ha pasado un año desde que el régimen de Bashar al-Assad retomó el control de la segunda ciudad más importante del país tras cuatro años de combates que mataron a miles de civiles y sometieron a otros tantos a un asedio hermético. El bombardeo sobre la ciudad fue un genocidio organizado. La gente asediada había vivido entre muerte, expulsión y hambre. Eso es lo que más recuerdo los días finales de Alepo. Según cálculos no oficiales, casi medio millón de personas evacuadas han podido volver a su hogar con servicios de agua y electricidad ya restablecidos. Y aunque la vida parece ir tomando su curso normal, el paisaje desolador es un recordatorio diario de la cruenta batalla que redujo a escombros el patrimonio turístico y económico de una de las joyas de Medio Oriente. Regresamos cuando el ejército sirio entró a la ciudad, encontramos y reparamos la casa gracias a Alá. La vida ha vuelto a la normalidad, también el trabajo, incluso más que antes. En cambio, en la vecina provincia de Ilib, algunos rebeldes lamentan el día en que tuvieron que dejar la ciudad tras el triunfo del ejército. Claro, no estoy cómodo psicológicamente, pero no me arrepiento de irme. Si me hubiera quedado, hubiera estado bajo la opresión del régimen de Bashar al-Assad. Con ayuda de Alá, queremos regresar a liberarla, no queremos que se quede el régimen de Assad, pero no estoy feliz aquí, estoy lejos de mi ciudad, mi tierra, mi casa y mi familia. Los activistas antirrégimen denuncian casos de desapariciones o encarcelamientos y dicen que no quieren volver mientras la ciudad esté controlada por quien consideran un déspota como presidente. aquí nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana los esperamos a las 13 y 19 horas donde estaremos ampliando la agenda informativa de esta jornada que tengan un excelente día usted está viendo tele ciudadana tubo